Por segundo año consecutivo, padres y madres de familia de pacientes oncológicos del Hospital Infantil de Veracruz organizan el Roscatón 2024, una colecta de rosca de reyes y juguetes. La meta es entregar 120 roscas y más de 200 juguetes este 6 de enero. Sin embargo, aún no se ha cubierto ni una tercera parte de lo que se tiene programado, informó Cora de Jesús Rodríguez, vocera de las mamás de niños con cáncer. Bueno, lamentablemente no hemos tenido mucha respuesta, ya que el clima no nos ha favorecido bastante. Sí, esperamos que el día de hoy, que estamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, recolectando lo que son roscas para los niños, chocolate, leche, juguetes, pues obviamente para que el día de mañana nosotros en la tarde podamos hacer toda la entrega de juguetes y lo que son roscas. Pues nada más llevamos tristemente dos roscas, llevamos leche, como ocho leches y dos bolsitas de chocomil. Entonces, obviamente sabemos que con eso no vamos a lograr lo que buscamos. Este año se pretende no solo entregar regalo a los pacientes oncológicos, sino también a niños que se encuentran internados en otras áreas, por lo que solicitaron el apoyo de la población para poder cubrir la demanda. Bueno, la meta de este año es poder dar rosca por niño, sí, sería muy padre porque al final del día lo que queremos es lograr darle a todos los niños de la Torre Pediatrica, no nada más el área de oncopediatría. Hoy oncopediatría decidió que así como ellos reciben, yo creo que todos los niños tienen la misma ilusión de recibir su juguete, su rosca y pues tratar de suavizar un poco el tema de que están internados. Bueno, nosotros teníamos aproximadamente 120 niños, sí, este, obviamente todos los días van ingresando más y pues pensamos dar en todas las áreas, desde oncopediatría, nefros, sexto piso, bebés, área intensiva, o sea, urgencias, a todos les queremos dar, esperamos la respuesta de los ciudadanos veracruzanos. Las donaciones se recibirán en horario de 3 de la tarde a 8 de la noche a las afueras de la Torre Pediatrica de la Ciudad de Veracruz, ubicada sobre la avenida 20 de noviembre. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.